Y hablando de este payaso, de este bufón, de este hombre infatigable que está dando, pues, carreras, porque dice que está huyendo, dice que está huyendo, dice que, pero yo lo veo dando vueltas alrededor de su cuarto, es más Kike Legorreta, no veo que se cambie la camisa, o va a ser como Superman, que tiene un montón de camisas a cuadros, pero en todas las escuelas, no veo a cuadros. Ya te dije, Richard, ya te dije, Richard, que es un cyborg, pero ustedes no me creen, o sea, yo lo dije ayer o antier, no recuerdo, porque hemos estado hablando de Anaya, maldita sea, toda la semana hemos estado hablando de Anaya, pero es un cyborg, parece un cyborg, entonces, pues sí, ese es el punto aquí con Ricardo Anaya, mi estimado Richard. Vamos a ver el video de la respuesta, pues, es que hay que darle respuesta a las payasadas de este sujeto, si no, la gente se malinforma. Vamos a escuchar la respuesta que le da el presidente López Obrador, y ahorita me das tu punto de vista. En los últimos dos días, el presidente López Obrador ha dedicado exactamente 58 minutos durante su mañanera para hablar de mí. Ahí va a tomar un minuto responderte Andrés Manuel. Tú me invitas a que me presente este jueves en el reclusorio norte para que me metan a la cárcel 30 años. Y me animas, diciéndome que según tú no importa ir a la cárcel cuando eres inocente. No le he podido explicar a mi hijita de 9 años por qué el presidente de México dice que no importa que vayas a la cárcel cuando eres inocente. Pero bueno, vamos a ver qué te parece lo siguiente. Yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador. Y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera. De ellos hay video recibiendo dinero en efectivo, Andrés Manuel. Las acusaciones contra mí son un invento tuyo en la boca de Lozoya. O sea, por eso no hay pruebas. O a ver, con toda confianza, Andrés Manuel, dinos. ¿No será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos porque el dinero que están recibiendo en esos videos en realidad era para ti? A ver, son las 7 de la mañana en punto y estoy subiendo este video. A ver si alguna reportera o reportero me hace favor de comentarte y a ver si te animas a proyectarlo y a comentar el video. Saludos, presidente. Que pase usted un buen día. Es una marrullería, una maniobra. ¿Quién lo manda a agarrar dinero? Quiero que sirva esto de experiencia para los jóvenes que no se trata de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. No es yo voy a escalar, voy a encaramarme en un cargo, la política trepadora sin importar los medios. El fin justifica los medios, decía Maquiavela. Ahí está, fíjate, uno no quiere ser mamilón, no quiere uno decir, yo lo dije, yo lo metí, pero ayer hablábamos de Nicolo de Maquiaveli, ayer hablábamos del fin justifica los medios, ayer hablábamos de divide y vencerás. Y bueno, pues ahí está, es que se tiene que tener sentido común, pero poquito, no mucho, para darnos cuenta de lo que está sucediendo. Y ahorita que estoy viendo a este personaje, pues sí tiene razón, que es un cyborg, no se ríe, no tiene expresiones, parece un robot. Yo no le veo el mínimo, el mínimo esfuerzo, parece que se voltea, digamos de manera, pues no sé, como una especie de palo, de robot, como dices. Entonces, pero, por lo mismo, no le creo absolutamente nada. O sea, todo este melodrama aquí, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo le explica a su hija que es un corrupto? Pues eso no lo podemos ayudar. ¿O tú cómo, qué consejo le das? Yo le diría que Ricardo Naya está haciendo de las suyas ahí, este, tratando de justificarse. He escuchado en la mañana a alguien decir, pues es que si no quieres explicarle a tu hija lo que dices que no le explicas, pues es importante que tú no hayas hecho nada de lo que has hecho, ¿no? Entonces, se quiere hacer gracioso, Ricardo, es que ese es el punto. O sea, sus videos ya quiere ser influencer, ya no quiere ser político, no entiendo ya ahí qué es lo que quiere, cuál es su punto. Su punto es estar fregando y hacerse la víctima, eso hay que dejarlo muy en claro y por default es lo que quiere hacer Ricardo Naya, ¿no? Eso está por demás volverlo a recordar, pero pues con estos videos y con estos retos, ¿qué? O sea, quiere hacerse gracioso, ¿con qué cara este personaje señalado? No solo por Lozoya, porque él dice que por Lozoya, no. Hay denuncias que hace tiempo atrás, o sea, que también no se haga, no quiere hacerse tonto a la ciudadanía, que no quiere hacerse tonto a los mexicanos. O sea, no se trata nada más del caso Lozoya, se trata de otras denuncias. Sus compañeros panistas lo han denunciado, lo han señalado. Entonces, ese es el punto, Ricardo, eso es lo que tenemos que dejar en claro y que toda la ciudadanía lo entienda, porque si no, o sea, ¿qué? ¿Vamos a hacerlo víctima? Como dice él, no. O sea, hay que exhibirlos y hay que exhibirlos y demostrarles que su doble moral ya no tiene cabida en este país y que los mexicanos están despiertos y ya no le creen a este tipo de personajes, mi estimado Ricardo. No, ya no le creen y le deben creer, querido Quique, porque mañana este señor podría estarse convirtiendo ya, ya, en un prófugo. Hay que recordar que él tiene que presentarse, está citado ahí a comparecer al reclusorio, ¿no? Al reclusorio norte, me parece. Recuérdame, Quique, es al norte, ¿no? Bueno, al reclusorio tiene que ir este cuate a comparecer y está haciendo sus dramas, sus melodramas, que cómo le explico que yo no voy, pero sí voy, sí van tus hermanos y ya te dicto cómo debe ser la ley, te acuso a ti, pero me está acusando a mí también todo el panismo. Ya me quiero imaginar, Quique, cuando se vean desesperados, cuando Calderón y Margarita Zavala abran la boca y la van a abrir en el momento que se vean ya, pues, en la encrucijada de irse al bote o que se vaya él. ¿Por qué? Pues porque este cuate hay que recordarles al público de los datos duros, que es público memorioso, que también los traicionó. Imagínate la clase de Sevicia que es este tipo, la personalidad siniestra que tiene como para poder traicionar a los traidores. Le arrebató la candidatura a Margarita Zavala, la hizo renunciar teatralmente del pan, ya después regresaron y todo ese rollo, pero hubo traición ahí entre traidores. Entonces, cuando estos tipos quieran salvar el pellejo, y va a llegar el momento. Qué bueno que está grabado aquí, qué bueno que lo estoy diciendo, porque va a llegar el momento en que ellos mismos lo acusen. Como bien dices tú, ya lo acusaron sus propios compañeros dentro del PAN. No es la fiscalía, no es Gertz, no es el presidente, pero ni remotamente. Son los actos de corrupción y eso no los puedes explicar frente a ninguna niña de nueve años ni de ninguna edad. ¿Por qué? Pues porque están las pruebas ahí. Él dice, no, es que no hay videos. Carajo, o sea, qué descarado, qué caradura, qué robótico siniestro. Pero bueno, Kike, ese es el tema. Mañana, mañana puede estar convirtiéndose ya en prófugo de la justicia.